Sácame a bailar, llévame por acá, que esto se está poniendo Ven, tómame por atrás, déjame saborear un poco de tu cara, mi amor Llevo tu vuelta en este juego Ven, acérdate a probar, centro de mi mar, que estén bebiendo como tú Esta noche es el freno, cumple la retrocesión Esta es la vida que nos vamos a vivir, solo una noche nos podemos cumplir Porque somos tan diferentes, tan diferentes Aunque no hayamos en el mismo lugar, esta cordera no se va a terminar Porque somos tan diferentes, diferentes Ven, sácame a bailar, llévame por acá, que esto se está poniendo bueno Ven, tómame por atrás, déjame saborear un poco de tu cara, mi amor Ganamos en este juego Ven, acérdate a probar, centro de mi mar, que está cayendo como fuego Esta noche es el freno, cumplirá nuestro deseo Tanta vida que nos vamos a vivir, solo una noche nos podemos cumplir Porque somos tan diferentes, tan diferentes Aunque no hayamos en el mismo lugar, esta condena no se va a terminar Porque somos tan diferentes, tan diferentes Y también nos vamos a vivir, solo una noche nos vamos a vivir, solo una noche nos vamos a existir Pues tan diferente, tan diferente, tan diferentes Así hacemos, crecemos y nos volvimos Es esta vida que nos lleva a todos distintos caminos Y aunque es el mismo, el lugar del que venimos Somos diferentes, hacemos lo que sentimos Esta noche en ese freno cumplirá nuestro deseo Esa es la vida que nos toca vivir, solo una noche nos podemos cumplir Porque somos tan diferentes, diferentes Aunque venimos del mismo lugar, esta condena no se vuelve a final Porque somos tan diferentes, diferentes Porque somos tan diferentes, diferentes